¿Qué es la percepción negativa de la universidad pública? Para que sean fuente de información especializada sobre lo que sucede en cada una de sus universidades públicas. Todos deben saber lo que está pasando en ellas. ¿Cuáles son los beneficios de integrar esta red de corresponsables? En primer lugar, recibirás capacitaciones presenciales y virtuales sobre estrategias de comunicación en gestión universitaria y en transparencia y acceso a la información. Recibirás información especializada y actualizada sobre tu universidad. Lo que te permitirá convertir en un agente de cambio que formule soluciones para los desafíos que vienen enfrentando las universidades públicas. Serás parte de una red nacional de jóvenes con intereses comunes a favor de la universidad pública. También serás reconocido en las redes sociales por generar contenidos de alto valor para los medios de comunicación, tanto locales como a nivel nacional. Y finalmente, recibirás un certificado institucional a nombre de Universidad Coherente por haber integrado la red. Así que si eres un estudiante de una universidad pública, te estamos esperando. Necesitamos de tu ayuda para lograr el cambio en las universidades públicas que tanto necesitamos. Visita nuestra página web en www.universidadcoherente.org o síguenos en Facebook. Y ya sabes que el cambio depende de todos nosotros.